Hola personas y personas, ¿qué tal? ¿Cómo va bien? Sí, bienvenidos a Alien Isolation Y estamos aquí pues a repetir lo que hicimos En el anterior vídeo que parece ser Que nos dejamos un poco con las ganas Creo que tengo que activar otra vez la puerta Si no recuerdo mal Pero aquí tenemos al alien dando vueltas ¿No? Con su enorme cola Vale Y decimos dos Hola, ¿qué pasa? Realmente eso se activará cuando 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 activemos todo, ¿no? O sea, lo más seguro Pero vamos a intentar activarlo todo de golpe ahora Bueno, todo de golpe no Pero más o menos lo que hicimos A ver, cogemos todo ya Por aquí Esto El etanol estaba al máximo ya Y nada Ah, batería interna, perfecto La cargamos Hasta no me acordaba Vale, ya está Y nada, ya sabéis que tenemos enlace llamas Para Para decirle a nuestro amigo Vete de aquí No te quiero ver Y nada, vamos a coger los planos ¿Y dónde estaban las cosas? A ver, había una que necesitamos Fuente de energía Necesitamos energía para que funcionara Creo que era arriba del todo No, era aquí, ¿no? A ver Sí Sí, sí, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no No, aquí no era Era una más hacia arriba ¿Ha bajado? Es que no lo sé No, no ha bajado No, no ha bajado Vale Vamos a coger esta de aquí El puto susto Joder Vamos por aquí enfrente Esta es la que Vale, la resta vez a la corriente Esta es la puta de todas A ver Vale, aquí Vale, aquí había uno Aquí hay que entrar la última vez No me acuerdo cómo morí La verdad ¿Cómo morí? ¿Por qué morí? ¿Morí aquí? No lo sé Bueno, podemos activar esta de aquí Ah, porque bajó directamente Me confundí No sé Vale, estupendo Sí, 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 ya me acuerdo Vale, iniciar de esto Bueno, bueno Porque dice pulsa A Y en realidad estoy pulsando D Porque es lo más lógico Vete y hacia izquierda Hacia la derecha Vale, aquí viene el problema Y es de como yo me defiendo ¿Cómo es posible que yo me defienda? Si el bicho es directamente De tal Esperante alguna vez Tapa de eso No sé A lo mejor Nos evitamos de problemas Revolucir Para quien no estuviera Cuando ocurrió todo No sé quién pudo escapar Hay algunos cuerpos Pero Ah, la corriente, ¿no? Se los llevaron por los conductos Uno a uno Las puertas estaban cerradas Pero los conductos del techo Se quedaron abiertos Estaban atrapados Y no había nadie Que los ayudara a salir Fue como un zorro Entrando en un gallinero Tú y yo Tenemos dos opciones Hay un campamento De gente Que todavía confía En los mariscales En el centro comercial Y luego está Sinclair Y su grupo de imbéciles Con armas Estos están Por la zona residencial Me dudo mucho Que duren Más de una semana Mmm Os han dado Una buena información Ahí Aunque no lo creáis Estoy yendo muy tranquilo La verdad Vamos Restablecer la corriente aquí La última vez que vino Que vinimos aquí Nos venía el xenomorfo Y claro No tuve tiempo Para mirar aquí Sistema de error Me cago en la puta ¿Dónde es? Eh, ¿esto qué es? No sé ¿Qué ojito? Hay muchas zonas Que en deserguía Así que Si baja el xenomorfo Es Lancellamos en la boca Punto ¿Cómo restablecer la corriente ahí? No, perdón Podemos Encerrarlo ahí Buah Aquí ni nada Así es el androide Sensor La tarjeta de acceso Vale, pues por aquí Solamente tendremos que volver Tendremos que volver por aquí Seguro Ahí está El androide O el simulatético Vale, hemos cogido todo Coge estos planos No lo puedo coger Vale, ese sí que es el Corta de acceso a la escalera Vamos a Cortar este acceso Es que es la D No la A No sé por qué está mal Se ha puesto un poco nervioso Porque ha visto que A ver, el bicho es inteligente No es tonto O sea, algo que está ocurriendo Es algo que Sabe que algo no va bien Y aquí hay Uy, mierda ¿Dónde está el...? Ah, vale Vale, vale Me tiene que marcar Dónde ir ¡Anda! Esto ya está activo Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? No he visto yo He visto que he cerrado Una zona Pero no la otra Vamos a activar esto Mierda Me mata Porque la animación Dura lo suyo Vale Uf Se ha movido Se ha movido Se ha movido Se ha bajado, ¿eh? ¿Dónde está? Tú no, hijo de puta ¿Dónde coño está? Hostia puta Se ha bajado Fuera de aquí Vale Ya, pero hay un puto Cinemorfo ¿Vale? No sé Déjame un tiempo Ay, Dios mío ¿Esto qué es? ¿Qué no es el código? Vamos a activar ya, hombre A ver Hostia puta Hostia puta Se ha ido por la puerta Por el conducto de ventilación Negro, dime algo Estoy un poco expuesto Cuando Joder Vamos a darle esto 7789 Eh 7789 Fuse Soy Ransom Acabo de ver tu mensaje A ver Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé Y he estado descifrando cosas Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani Que pasó por Sebastopol hace tiempo Sé que estás preocupado Pero ya hace mucho de eso Solo necesito saber algunas cosas Es una transmisión rutinaria de la compañía Enviada desde Cidus Antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa No tiene nada especial Aunque será mejor que nadie se entere por si acaso Si dices algo, ya sabes Habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando ya vi sabe cuando acaben Tengamos la fiesta en paz No quería escuchar eso, hombre Tenía curiosidad Juta, carpeta de seguridad Vale ¡Hostia puta! ¡No hay punto de guardado! ¿Para qué? ¿Para qué vamos a poner un punto de guardado aquí? No pasa nada A ver, este no va a atacar Por su puta madre ¿Qué tal está? Muy bien ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¡Ah! Ponte guardado Vale, no la cagues Perseo Tranquilo Tienes un sitio para esconderte Tienes un sitio para que daña Uf, al menos tengo un arma ahora Lo que pasa es que se va gastando Obviamente como todas las armas La munición se gasta No son infinitas Pero bueno De momento puedo Puedo ir tirando bien A ver, que yo me aclare Vale Y ahora si actualizo No, ¿verdad? Tengo que entrar aquí ¡Uh! Tanto muerto Vale Y joder Aún tenemos mapa De la zona ¡Uh! Esta zona es muy grande Es grande Pero Pues se puede hacer algo ¡Uh! 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 ¡Mierda! Puedo pasar por aquí abajo Dime que puedo pasar por aquí abajo Gracias ¡Hostia puta! Vale Vale, que te lo veo por ahí O sea ¿Por dónde ha ido Donde tengo que ir yo? Tóca todos los cojones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Así que para adelante Hostia puta Va a venir aquí ¿Verdad? ¡Uf! 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 Otra vez el puto pitido de mierda este Macho Es de aquí De alguna máquina Que hace el efecto Mil pollas Pero joder Míralo Ahí está Vine para acá Lo siento por el pitido ¿Eh? Pero es lo que hay Ahí te veo la colita Te veo ahí la colita Correr aquí Nunca es una opción Se ha subido algo Vale Se ha movido Se ha movido Se ha movido Se va 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 ¿Dónde coño tengo que ir? Puerta cerrada Hombre Me ha ayudado mucho Hola De momento los androides Están Están bien Buah Ay madre mía ¡Oh! A la primera De Master Hacker No puede entrar aquí ¿Verdad? Sí, sí que puede entrar aquí ¿Qué ha pasado? ¡Eh! 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 ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hasta aquí ibas! ¡Coño! Joder, no lo sabía Pensaba que el cristal era verde Lo siento ¿Puedo esconderme aquí abajo? No puedo Pero aquí sí A ver Sí que puedo esconderme aquí De acuerdo A ver qué hacemos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sin señal Ah, estas son de las que me gustan Eh, de las fáciles para mí Vale Me acabo la puta Eso es, bien hecho Puedo salir ya, Ricardo ¡Uf! ¡Espera un momento! ¡Ricardo! ¡Puedo salir ya! ¡Joder! ¡Está cerrada! ¡No funciona! ¡Aquí está subiendo, Ricardo! ¡Arreglala! ¡Oh, Dios! Lo siento horrible Lo estoy intentando Con decir lo siento No solucionan nada, eh Escapen ¡Madre mía! A ver ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que escapar De toda esa zona, ¿no? Vale, ok No te vayas por... Es que Me cago en la puta Se va por donde quiero ir yo Vale, o sea Tengo que estar aguantando aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, no, coño Es que estaba tocando Una cosa aquí del cable Y sin querer movida la cámara Y claro Como no estaba prestando Atención a la pantalla De repente veo una cosa negra Digo, hostia ¿Cinemáticas? Vale Pero la cuestión es salir Pero si yo quiero salir por aquí Me dice que la puerta está cerrada ¿Me puedo salir por aquí? Vale, vale, ya está ¡Sal de bien! ¡Repliamos! Vale, vale Va corriendo que no veas el bicho, eh Como para él esto es una gilipollez A ver Tengo un lanzallamas, chaval O sea Si me toco los cojones Si me toco los cojones Ya sabes Lo que te vas a buscar Lo que te vas a buscar Madre mía Ay, la madre que lo parió, tío Vale, ese es un Guarda ya Mierda Uf ¿Esto qué es? Vale Ya lo veré en el menú principal Si me da tiempo En algún momento este juego Ahora tengo que irme hacia la derecha Derecha y todo recto Y encontramos este Vale Joder, todo eso tengo que hacer otra vez Uff Venga va Topo del desperseo Es fácil Si lo único que tienes que equipar A un ser Alienígena De otro planeta O de origen Es que no tiene el mejor dicho Que es un asesino nato De la naturaleza Si tampoco es tan complicado Hostia puta ¿Dónde coño está el negro? ¿El negro sigue ahí? No, no sigue ahí Hay una cosa que he visto Que Me pica la curiosidad Y es esto ¿Esto qué es? Vale, la he cagado, ¿no? Debo usar Ah, vale Usar aquí Vale, hay un ascensor Que se ha roto Vale Estupendo Es que no sabía que era Veía un botoncito verde Y claro Los botoncitos verdes ¿Eso qué es? Es un botoncito verde Adonación manual A ver Ahora para abajo Para arriba Era la única manera De dejar salir a Ripley Para abajo ¿Lo has dejado escapar? Lo teníamos encerrado Y lo has dejado salir No me jodas Ripley Sigue detrás de ti ¿A dónde voy? Toma el ascensor Hasta los laboratorios De Gemini Si te sigue hasta ahí Podremos atraparlo Si lo dijisteis antes Así que Ripley Si tendremos que sacrificarte Te sacrificamos A coger el ascensor Y el ascensor está por ahí Todo recto, ¿no? Vale Si no te importa Voy a guardar la partida Otra vez Hay que ir con cuidado Porque si te viene El xenomorfo Cuando estás guardando Creo que una vez Que cargues la partida Vale Creo que una vez Que cargues la partida Seguirá estando Creo que es un fallo Bastante grande Del juego Pero no sé Vale Tenemos que volver Por las escaleras Pero no me acuerdo Si hacia arriba O hacia abajo Creo que hacia abajo Que tenemos que tomar No me acuerdo muy bien Vale, hostia Que puto susto Joder Creo que era Hacia arriba Si es verdad Que por aquí Estaba el conducto mágico Que te llevaba a la espacio En ninguna parte Y todo el tema Vale Hay que cantar En estos momentos de estrés Hay que cantar Para liberar el estrés Y no tener miedo Yo tengo miedo Yo estoy acojonado Muy distinto Aunque en verdad Este juego no es de De miedo Es de terror Bueno, terror De sigilo Y terror psicológico Ahí mierda Que me han visto Ahí está Por listo Perfecto ¿Dónde tenemos que coger El alter... Ay, Dios mío Hasta ahí Podemos Podemos hacerlo Ripley Podemos hacerlo Ripley Podemos Hacerlo Ya Pero Sin que nos descubra El puto xenomorfo Vale, ya lo veo Está ahí enfrente Aunque no lo veáis ¿Ves dónde está El cuadrado Ahora? Pues ahí está Va a bajar Las escaleras ¿Qué va a hacer? Ah, no Mierda Ha ido por arriba Ah, estupendo A mí me parece muy bien Lo que pasa es que no tengo Solución curativa Creo que me puedo hacer Unas cuantas A ver Creo que este lugar Era muy bonito Sin xenomorfo Mierda que tiene cierre manual No sé para qué coño le he hecho Pero bueno Ah, ¿por dónde? ¿Quién era por aquí? No me digas eso ¿Qué era? ¿Arriba? No me jodas ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Me cago en la puta Madre mía Tenga la calma Pero si me matas ya ¿Qué hago? Pero si no veo nada Mucha Mucha de esto Madre mía Y ha anulado eso Joder ¿Me tengo que ir ahora? Creo que el ascensor Pero... Pero... ¿Dónde coño está el ascensor? Hostia, que estaba en el otro lado Un momento ¿Puedo hacerme? Ah Sí que puedo Sí Tirar objeto Objeto fabricado Y... A ver A ver A ver Estamos en un momento de crisis ¿Y para qué coño doy toda la vuelta? Ahora me estoy liando un poco A ver Ponte la subcinco nativa Porque es que Y fabricate otro Anda Tengo que ir por aquí De alguna forma Encuentra el sistema De incendio Tiene que estar aquí Vale La vida no me baja Así que de momento Vale A ver si que me está bajando la vida ¿Dónde coño está El sistema de extinción? Ah Aquí está Wait ¿Qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos Pero con el desmantelamiento Muchos sistemas han quedado desactivados Y teniendo en cuenta Que la mayoría de la gente Está demasiado ocupada Intentando seguir con vida Pues Esto es un maldito caos Voy a coger este de aquí ¿Cómo funciona ahora? De hecho coge el ascensor Pero aquí no es Pero tengo que entrar Por el conducto de Que a lo mejor sí Y he hecho el tonto Que parece ser A ver A veremos No sé qué hacer No, no, no No sé qué hacer Coge el ascensor Hasta Vale Pero el ascensor Es un ascensor Es decir Laboratorios Laboratorios Salas de comunicación Residencia Sebastopol Inteligencia No sé ¿Dónde coño hay que ir? Yo tengo que recargar Esto Tú recarga A ver Que nos encontramos El bicho Tiene que estar aquí Pero no está ¿Ahora hay personas? ¿De verdad? Xenny Bueno Llamamos así Los colegas Xenny Mata a estas personas Ya de paso Hombre Censor Security Staff Acceso solamente A los de Staff Vale Es que si disparo Yo El xenomorfo Irá primero Por mí Así que Mejor No No es una pesadilla Parece Pero no lo es Es que ahí no hay nada ¿No? Ahí sí o no A ver Espera Vamos a ir para allá A ver qué hay Y si no hay nada Pues hemos hecho la vuelta Tonta Lo que pasa Que no entiendo Cómo es posible Que explote un lugar A lo mejor Lo han hecho Para joderte Que explote un lugar Y empiece el caos Y tienes que buscar El de este A lo mejor Lo han hecho Eso era para más adelante Vale Hay una puerta Parece ser Hay varias puertas Más bien Hay ascensores Que es el ascensor Que tenemos que coger ¿No? Vale 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 Ya está Ya lo pillo Ya lo pillo Vale Joder Macho Eso es la vuelta Tonta Bueno Al menos hemos visto Un par de explosiones No sé Ay ¿Cuánto llevamos ya? Media hora No está mal Oye El próximo punto guardado Lo dejamos ahí Ah Para Estoy en Gemini Wait Necesitamos poner en marcha Esa instalación Tienes que subir En un ascensor de carga Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini Que bien Oh Siguiente punto guardado Y está ahí Pues nada Este se va a levantar O no Pues nada Hasta que se vaya El puntillo este Que son dos Estoy en la mierda De esta Por cierto Esto tiene que ser Una pesadilla Mierda Vete ya Xeni Vete ya Que uno quiere guardar Vale Gracias Uff Venga va Otro capítulo Completado Señores Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós